Música Nadie se imaginó el método tan ingenioso que aplicaría un ladrón en Rusia, el no usa a máscaras, ni distrae a sus víctimas con ayuda de otra persona. Su técnica es más sorprendente aún. Con algunos movimientos y divertidos pasos de baile logra disimular sus robos, y todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un establecimiento, foto de redes sociales. Usuarios que se han encontrado con el vídeo aseguran que es algo irónico, ya que en su intención por evitar ser descubierto, sus pasos de baile logran captar la atención de los clientes quienes podrían darse cuenta de que es un ladrón. En las redes sociales se han difundido las grabaciones y en ellas se aprecia como el criminal esconde una botella de vodka y una salchicha bajo su ropa. Se desconoce si este, Dani Zuko, fue detenido en el lugar o logró salirse con la suya, en esta nota. ¡Gracias! ¡Gracias!